Muy buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 5 de mayo y son las 7 de la noche con 39 minutos. Vamos a actualizar las cifras de COVID-19 para nuestro país. Muy importante, hoy se han realizado, una vez más, más de 400 pruebas. Información que nos llega desde el Laboratorio Nacional de Virología. Estamos hablando de pruebas realizadas tanto en los laboratorios privados como laboratorios de la Secretaría de Salud y también del Seguro Social. 410 pruebas realizadas entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, de las cuales vemos 92 han salido, han resultado positivas. Y veamos de dónde es la procedencia de estos 92 casos. Cortés 36, y vea usted, por primera vez vemos un número importante en Francisco Mora San. 50 casos positivos para Francisco Mora San. Tenemos un caso mayor que Cortés, quien en los días anteriores había venido registrando el mayor número de casos. Hoy Francisco Mora San ya registra 50 casos. Y tiene mayor número de diagnósticos que Cortés. También Santa Bárbara con un caso, Valle 4, y ahora registra Ocotepeque un caso también. Estos son los casos que se distribuyen de los 92 que han salido positivos este día 5 de mayo. Y en resumen, vemos que ahora ya tenemos un total de 1,270 casos totales. Lamentamos de que estamos viendo el Laboratorio Nacional de Virología nos está confirmando 10 nuevos fallecimientos a causa de este virus, haciendo un total de 93 hondureños y hondureñas que lamentablemente han fallecido, han perdido la vida. Nuestro respeto para todas las familias dolientes. El número de recuperados se conserva siempre en 122 personas que se han recuperado. Y veamos de dónde son las personas que se confirman que fallecieron a causa de esta enfermedad. 9 de Cortés y 1 de Comayagua. Son las 10 personas que el laboratorio ha confirmado el fallecimiento. Y tenemos un total de, lamentablemente, 93 familias que han perdido a sus seres queridos. Bien, siempre el recortatorio para todos. Ya estamos viendo cómo esta enfermedad también se está presentando. Un número importante en el Distrito Central, en el Departamento de Francisco, Morazán. Y principalmente en el Distrito Central. Por favor, si a usted le toca que salir mañana, si usted tiene la oportunidad de salir mañana de acuerdo a la terminación de su número de identidad, solo salga si realmente amerita. Ya vemos que el virus está también presente en la ciudad capital. Y si tiene que salir porque tiene que abastecerse de medicamentos o de alimentos, use la mascarilla. La mascarilla, si bien es cierto, no es 100% efectiva, pero disminuye el riesgo. De igual manera, recuerde, hay que utilizar jabón para lavarse las manos. Al menos 20 segundos con abundante espuma. Cúbrase la boca si está rodeado de personas para evitar diseminar todas estas micro gotitas que pueden ocasionar una transmisión de la enfermedad. Y por supuesto, si usted presenta algún síntoma, no se automedique. Si tiene algún síntoma, muy importante, ya el 911 ha puesto a disposición una plataforma donde usted puede ingresar a la aplicación del 911 donde personal médico, escuche bien, personal médico le podrá atender y dar las orientaciones necesarias sobre qué realizar si usted tiene alguna persona en su casa o usted mismo tiene alguno de los síntomas relacionados o parecidos al COVID-19. También puede ingresar a esta página, encuestasonduras.com, donde usted puede ingresar los datos, puede poner los síntomas para detectar en qué parte del país existe algún incremento o una sospecha de que esté presentándose esta enfermedad. Muy importante, estamos viendo en este momento cómo la enfermedad se está diseminando por todo el territorio nacional y cómo ya no solamente Cortés registra un número importante de casos, sino también en el departamento de Francisco Morazán, que son los dos departamentos con el mayor número de habitantes y donde la densidad poblacional, al ser mayor, el riesgo del contagio también es mayor. Pero también tenemos muchos municipios en el país y departamentos en el país que todavía no registran casos. Esto significa que son segmentos poblacionales que tienen que prepararse porque eventualmente en cualquier momento podría llegar este virus, que en algunos casos ya hemos visto una persona puede estar asintomática, pero puede también transmitir esta enfermedad. Vamos a continuar informándoles. Buenas noches, que Dios bendiga Honduras.